Bueno, buenos días, bienvenidos a todos a un café con expertos en déficit de atención e hiperactividad. Esta innovadora serie reúne a los principales referentes dentro del campo de la salud mental infantil en el mundo sobre el déficit de atención y su evolución en la vida adulta. En el corazón de estas entrevistas nos hemos planteado una pregunta más profunda porque sabemos que las demandas de los servicios de salud mental están aumentando. Sabemos que este aumento nunca puede ser alcanzado solo por los profesionales. Entonces, ¿cómo pensamos de manera diferente sobre la salud mental? ¿Qué podemos hacer diferente? Vamos a compartir tres breves preguntas con cada uno de nuestros invitados para colaborar con nuestro propósito para que otros profesionales tengan la oportunidad de escuchar sus experiencias en relación al déficit atencional, hiperactividad y a la salud mental. Esperamos puedan unirse a esta importante campaña para continuar agregando valor al campo del TDAH en nuestra comunidad hispanoamericana. Bueno, permítame presentarles a quienes me acompañan hoy. La doctora Norma Echavarría, médica psiquiatra de adultos. Ella es presidente del capítulo de déficit de atención e hiperactividad de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Es International Fellow de la Asociación de Psiquiatras Americana, miembro de la Federación Mundial del Déficit de Atención de la Sociedad Hispana de Psiquiatría Americana y también de APSAR. Y quien les habla, soy la licenciada Leonora Yusti Michanie, yo soy psicóloga clínica, soy también vicepresidente del capítulo de la Asociación Argentina de Psiquiatras, titular de la Cátedra de Terapias Cognitivas en la Universidad de Palermo y miembro de la Sociedad Argentina de Terapias Cognitivas. Norma, vas a presentarnos a nuestro invitado de hoy, a nuestro querido Claudio Michanie. Sí, sí, es un placer. Bueno, vamos a presentarlo al doctor Claudio Michanie, que es médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil, jefe de la sección de niños y adolescentes del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario CEMIC de Buenos Aires, es director del programa de TDAH del Hospital Universitario CEMIC de Buenos Aires, director del curso anual de actualización en psiquiatría infantil del Instituto Universitario CEMIC de Buenos Aires, miembro de la sección de TDAH de la Asociación Mundial de Psiquiatría, miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, AAPI, director del grupo CEDAC, Centro de Estudios de las Dificultades del Aprendizaje y la Conducta, y el doctor Claudio Michanie, psiquiatra de niños y adolescentes con especial interés en el TDAH, sus comorbilidades y tratamiento farmacológico. Recibió entrenamiento en la Unidad de Psicofarmacología Pediátrica del Massachusetts General Hospital Harvard Medical School y en el Western Psychiatry Institute and Clinic University of Pittsburgh. Realizó investigación clínica y epidemiológica sobre el déficit de atención en Argentina. Ha conducido estudios de prevalencia de hiperactividad y de problemas de conducta y niños de edad escolar, estudios de comorbilidad psiquiátrica del TDAH en población consultante y en población pediátrica, bajo la supervisión del doctor Joseph Friedman. El doctor Claudio Michanie ha participado por más de 25 años en actividades de capacitación y entrenamiento clínico de distintos programas de residencia en psiquiatría de niños y adolescentes. Y bienvenido nuestro amigo Claudio a poder compartir este espacio con nosotros. Esto es un placer muy grande. Primero quiero darte la bienvenida sexualmente. Me gustaría poder ahora contarte un poco de qué se trata, pero bueno, ya tenerte acá es un placer para la Argentina y para todos los que nos van a ver. El placer es mío. Vamos a alargar entonces la primera pregunta. Claudio, como médico, docente y líder, siendo uno de los principales referentes en este campo, ¿qué te llevó a trabajar con esta población afectada por TDAH? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus comienzos? Y en tu opinión, ¿cómo crees que tus intervenciones marcaron alguna diferencia? Te vamos a seguir un poquito para atrás para que nos cuentes un poco la historia. Bueno, yo empecé la residencia de psiquiatría infantil en el año 1982. La verdad, la motivación mía era volverme un psicoanalista de niños. Pero el tema es que transcurriendo la residencia, me parecía que estábamos diagnosticándole lo mismo a todos los pacientes. Y me inquietó, me empezó a inquietar un poco eso. Yo en esa época no, era muy difícil, digamos, no había internet, vos no escuchabas las cosas que se estaban haciendo en otras partes del mundo. Yo recuerdo haber diagnosticado a un chico en el último año de residencia con un cuadro de TDAH. Hoy en día creo que cualquier persona lo diagnostica a 5 kilómetros porque el chico tenía todas las características evidentes en todo momento y situación. Y me acuerdo que me habían criticado por haber hecho el diagnóstico porque como yo no había visto el tema de la madre y los conflictos que la madre tenía con su propia madre, etcétera, etcétera. De modo que, bueno, con el correr del tiempo yo fui buscando, después de la residencia, otros tratando, digamos, de aprender otras cosas. En la residencia había aprendido mucho, había visto muchos chicos, había aprendido a manejar urgencias, pero la verdad que no sabía diagnosticar. Y realmente el método que usábamos era un método de tener entrevistas libres prácticamente con los padres y nosotros leer el contenido latente, como si fuera una sesión psicoanalítica. Bueno, yo después de esto hice otro recorrido en el hospital italiano y después entré al hospital francés. Me invitan al hospital francés a coordinar el área de psiquiatría infantil. Y justo cuando yo entro, entra un colega de Estados Unidos, en realidad un español que había hecho la residencia de psiquiatría de adultos y fellows en psicofarmacología en muy buenos lugares en Nueva York. Cuando yo veo el currículum que tiene, este muchacho se había venido a vivir a Argentina por una cuestión de que se había casado con una argentina y iba a pasar dos años en el país. Cuando leo el currículum le pido inmediatamente cuando llega al hospital que me permita ver pacientes con él y me liberé dos tardes y veía 20 pacientes semanales con él. Y esto la verdad que me ayudó muchísimo, no solamente a ver la psiquiatría de adultos, sino a aprender a tomar entrevistas estructuradas. Con lo cual empecé a aplicar el mismo método de entrevistas para la práctica mía con chicos. Y usando una entrevista ordenada y recabando datos en forma ordenada, empiezo a ver que los cuadros de hiperactividad y déficit de atención eran más del 30% de los pacientes que consultaban. Era casi el 40% de los pacientes que consultaban. Me pareció en un principio que eso no podía ser. Entonces, a mí me fascinaba parte ese cuadro porque no entendía, digamos, qué es lo que podía pasar. Parecía muy claro que algo biológico había, pero no me quedaba claro por qué se manifestaba en algunas situaciones, en otras no. Bueno, me compré el libro de Barclay, que me llega de casualidad, digamos. Yo estaba haciendo una pasantía en el Centro de Terapias Cognitivas y había en la biblioteca un libro de Barclay. Me lo pongo a mirar, decía, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Me pongo a ojearlo. Digo, esto es alucinante. Así que me lo compro. Y empiezo a estudiar y veo que las cosas que yo estaba viendo eran cosas que, digamos, que eran así. Que no es que, digamos, yo estaba haciendo malos diagnósticos, sino que usando una herramienta que estaba más moderna, digamos, más acorde a los tiempos, encontraba lo mismo que encontraban en otros países. Por otra parte, digamos, fue una etapa de muchísimo aprendizaje en soledad, en la práctica de psiquiatría infantil, porque no había quien preguntar. Una de las cosas que me ayudó mucho a calmar mi ansiedad y a aprender más es que en el año 91 yo les mando una carta a Barclay pidiéndole hacer una pasantía. Fíjense que hablo de carta, no había mail, no había, recién estaba empezando el fax. Y, bueno, me devuelve él una carta diciéndome que sí, que encantado. Me dice en qué fecha yo podría pasar y me sugiere que también lo visite a Pelham, que en ese momento estaba en Pittsburgh, que tenía una clínica de TDAH, y que lo visite a Biedermann, que estaba en Harvard, en el Hospital General de Massachusetts, en lo que se llamaba Unidad de Psicofarmacología Pediátrica. Bueno, una vez que me aceptan todos, me doy cuenta de que Barclay era psicólogo, que Pelham era psicólogo y que el único médico era Biedermann. Y Biedermann me manda una carta diciéndome que sí, que encantado que vaya y que él, aparte que quiere hacerme saber, que él egresó de la Universidad de Buenos Aires. Y, bueno, cuando yo hice este viaje realmente aprendí mucho. Aprendí mucho viendo cómo trabajaban. Y aprendí mucho viendo pacientes, sobre todo viendo pacientes en el Hospital General de Massachusetts con, tanto con Biedermann como con los colaboradores, ¿no? Con Willens, con Geller, realmente con Spencer, con Janet Bosniak. Vi cómo tomaban ellos las entrevistas estructuradas, no ellos sino los investigadores. Ahí, digamos, no solamente empecé a ver, digamos, todo lo que se trabajaba sobre el TDAH, sino lo que se empezaba, los datos que empezaban a aparecer en chicos bipolares. Bueno, la verdad que fue un impacto fenomenal para mí. Y esto, cuando yo había llevado un estudio de investigación que había hecho, que no estaba publicado, tenía solamente los datos, y Biedermann se emocionó tanto cuando lo vio, porque yo estaba hablando de comorbilidades, y a él en ese momento se lo criticaba mucho por haber dicho que, y haber planteado que los chicos que tenían TDAH también tenían depresión y trastornos severos de ansiedad. Entonces se decía que estaba mal lo que él había, que los datos de él estaban sesgados. Y cuando él vio que en el estudio que yo tenía había un porcentaje de chicos que tenían trastornos depresivos, me dice, esto te lo voy a supervisar yo. Así que, finalmente ese estudio lo publiqué en la revista Argentina de Pediatría, salió publicado en el año 93, me parece. Y a partir de ahí empezamos a, bueno, yo empecé a difundir mucho este tema. Claudio, la verdad que yo soy testigo fiel de todo este recorrido que estás contando desde el día uno, así que le voy a dejar a Norma que quiere preguntarte probablemente algunas cosas. Dale Norma, adelante. Estás muteada, Norma. Estás muteada. Me meto para tratar de ser respetuosa conmigo. Viste, eso me ayudó mucho. Primero es un placer escuchar toda esta historia. Me quedo, viste, quietita mientras escucho ese recorrido. Me hace sentir tan orgullosa, ¿no? De que hayas incursionado en esto porque te debemos tanto, Claudio, en la Argentina. Tanto. Tantas familias han tenido oportunidad de ser escuchadas porque vos no lo vas a decir. Esa pregunta que nosotros vamos a hacerte es ¿qué contribución, qué parte has hecho? Yo creo que esto de tu recorrido nos marca claramente qué importante que es que un médico escuche. Qué importante que es que un médico escuche no solamente lo que trae la clínica, no lo que te enseña, sino toda esta historia de decir acá hay algo más. ¿Sí? Más allá del sufrimiento, estos porcentajes que te llevaron. A mí me, la verdad, públicamente te quiero agradecer porque sin esta inquietud tuya, sin todo esto, no hubiera estado hoy el TDA en tantos niños diagnosticados que seguramente vas a contarnos a son padres y adultos, ¿no? Porque ya son un dos cuantos años de verlos. Pero, nada, creo que me surge una pregunta porque esto que vos hiciste me imagino que era como ir a Disney, ¿no? Estar en el Mass General Hospital debe haber sido como ir a Disney para vos. Sí, sí. ¿Qué pensás, no? Y ahora te lo voy a decir, ¿qué pensás que haría falta con respecto a la investigación? Porque esto que vos decís es claro, habías juntado datos. ¿Qué sentiste vos cuando estuviste allá y después volviste al respecto de esto, ¿no? De juntar datos, de hacer cosas recabadas, de ser más sistemático en las entrevistas. ¿Qué sentiste? Ya, me sentí muy validado y me sentí, por otra parte, muy triste de que acá en Argentina no esté todo el sistema diseñado para que uno pueda investigar. Realmente era... Yo le quité muchísimas horas al consultorio, muchísimas horas de trabajo, me quedaba de noche, digamos, la verdad que no había ningún subsidio de ningún tipo. A la persona que hacía los datos, teníamos que pagarla de nuestro bolsillo, ¿no? Era... Sí, sí, la verdad que fue bastante duro. Bueno, pero hoy, Claudio, gracias a este sacrificio, creo que sucede lo que sucede. Sí, siempre en la vida yo siempre digo que las cosas vuelven, ¿sí? Y nos volvieron con creces a todos gracias a tu sacrificio. Así que, bueno, nada. Creo que me parece, L, que esta pregunta, un lujo, lo vamos a... ¿no? Vamos a pasar. ¿Me parece que querés agregar algo, Claudio, de todo esto? A mí me dio... Para mí yo no lo viví como un sacrificio. A mí me dio un objetivo y un norte en la profesión. Yo estaba muy desencantado. Yo, en un momento, antes de todo esto, llegué a pensar en dejar la psiquiatría infantil y dedicarme solamente a la psiquiatría de adultos, o sea, seguir profundizando en psiquiatría de adultos, hacer posgrado de... Dejar la parte de psiquiatría infantil. Y esto a mí me dio... A mí me dio una brújula, me dio un norte, digamos, me hizo sentir útil. Bueno, yo pude ver, pese al temor que tenía cuando hacía los tratamientos, pude ver los cambios que hacían los pacientes, que eran enormes. Inclusive, ¿cómo cambiaban sabiendo qué es lo que les pasaba? O sea, pudiendo uno hablar del diagnóstico que tenía. Así que, bueno, yo... Ustedes preguntaban la contribución. Yo creo que lo que más pude haber contribuido, en principio, es a la difusión de que esta patología existe. A quitarle estigma a la psiquiatría infantil. Porque, digamos, la gente... Creo que contribuí bastante en ese sentido, a que no quede como... Que el psiquiatra infantil es el que ve chicos que tienen retraso mental profundo, autismo severo, o que tienen psicosis. Sino que hay toda una gama de la especialidad y toda una gama de patología que es muy tratable, que, digamos, que los chicos pueden mejorar mucho. Y que el psiquiatra infantil tiene un rol integrando, integrando los abordajes. Así que yo creo que eso, digamos, todos los artículos en diario, radio, entrevistas en televisión, todo esto yo creo que ayudó mucho a que esto se conozca. Escuchándote, Claudio, me hace acordar también a los mismos comentarios de tus colegas de afuera, con quienes estudiaste, ¿no? Cómo han transitado casi por un patrón desde este abordaje de la psiquiatría infantil, del mismo modo que lo estás relatando vos. Es increíble en contextos y en culturas diferentes que se hayan encontrado las mismas dificultades y los mismos avances hoy por hoy. Bueno, vamos a pasar a la segunda. Una pregunta, ¿qué lograste vos? Y ya casi lo estás relatando en tu historia, ¿no? Pero un poco era la pregunta, ¿qué lograste? Ya lo respondiste en este campo, la satisfacción y el poder percibir la psiquiatría infantil, casi que te volviste a enamorar de tu profesión a partir de esta mirada. Y si encontraste condicionamientos culturales, sociales, de género, de edad en este camino, ¿qué condicionamientos, qué barreras, con qué estigmas fuiste teniendo que luchar a través de este recorrido? Bueno, uno de los estigmas fue más que nada de los prejuicios, ¿no? Con los que me encontré fue con que la gente pensaba que no, y los muchos profesionales, inclusive muchos pediatras, pensaban que esto no existía. Como el TDAH es parecido a la columna en medicina, la columna la operan los traumatólogos y los neurocirucanos, ¿no? O sea, es un área en donde se superponen las dos especialidades. Y muchas veces los neuropediatras se dedicaban al TDAH y se dedican al TDAH. Y había como una especie de prejuicio de que lo biológico era de los neuropediatras y lo que era psicológico era de los psiquiatras infantiles. Y yo creo que en el transcurso, digamos, de mi actividad, pude ayudar mucho a que los neuropediatras entiendan que el TDAH es una patología que tenía muchas oscuridades, digamos, y muchos problemas emocionales y psiquiátricos. Y creo que les pude ayudar y ellos terminaron entendiendo que cuáles son los casos que mejor que veamos nosotros, los que hacemos psiquiatría, y cuáles son los casos que por ahí mejor que vean ellos. Así que, bueno, esto que ahora es muy claro, y ahora trabajo en forma conjunta, y tengo muchísimos pacientes en forma conjunta con neuropediatras de mucho renombre, e inclusive muchas veces he sido invitado a hablar en los congresos de neuropediatría. Y creo que queda mucho más claro ahora cómo nos podemos complementar. En realidad todos los profesionales tienen que poder leer, y mucho más los psiquiatras, tenemos que poder leer los distintos planos en los que, digamos, una patología, que está expresando una patología. Las patologías se asientan sobre una historia, sobre un nivel biológico, sobre una historia de vida, sobre un contexto familiar, sobre un contexto social. La verdad que es lo que más me había gustado cuando yo estudiaba Freud, que eran las series complementarias. Es importante esto, ¿no? Como uno, me parece que es importantísimo este mensaje de la integración y los diferentes planos de la complejidad. Norma, ¿querés hacer algún aporte? A ver, me parece fundamental hacer un énfasis en esto, porque, bueno, vos fuiste a la medida que yo puse, y estaba atenta, fuiste diciendo lo que yo quería remarcar, que es esta integración, ¿no? Cómo necesitamos salir del individualismo también, empezar a trabajar en forma integrada, no solamente con profesionales de la salud, con las familias, que ustedes hacen muy bien, y esto lo han hecho todo el tiempo, sino también con la cuestión de la docencia. Porque el profesional de la educación también está formando parte de esto. Porque un niño pasa, y en algunos casos cuando tienen doble escolaridad, ocho horas en el colegio, pasa ocho durmiendo y escasamente con el papá va a pasar un tiempo. Entonces, yo digo, qué importante es lo que vos decís para dejar de ser tan individualista. Yo creo que es una característica muy nacional esta, ¿no? De ser muy individualista, y de trabajar como, a ver, si vos haces eso y sos neurólogo, no, no, al neurólogo no. Y eso que decís, Claudio, a mí me remite a la parte del adulto, pero vos fíjate que también es otra pregunta, ¿no? Con respecto a las obras sociales, y las personas, pareciera ser que la salud mental no entra dentro de lo que la obra social se cubre, y son familias que, como son trastornos crónicos, tienen que hacer gastos enormes frente a esto. Y muchas veces hay algunas prepagas obras sociales que solo le admiten el neurólogo. Entonces, qué bueno que es también tener la posibilidad de trabajar. Cuando vos lo que le acercaste, bueno, una vez que tiene el diagnóstico, ¿quién sigue a este paciente, no? Porque a veces la familia no tiene recursos. Ahora, está pasando cada vez menos. O sea, esto hace 20 años era 100% así. Y ahora es una cosa que está cambiando significativamente para mejor, ¿no? Bueno, me parece significativo. Y la otra parte de la pregunta es si habías encontrado, Claudio, vos hablaste algo de estigma, ¿no? Yo digo, problemas de género, problemas sociales, culturales, limitaciones en este trabajo, ¿no? O sea, desde tu experiencia que hiciste esto de difundir, ¿encontraste resistencias, dificultades específicas que nos quieras contar? En realidad, las principales dificultades surgieron de un movimiento alternativo. Bueno, en otros países es alternativo. Acá está encarnado por muchos profesionales, psicólogos y algunos médicos, ¿no? Que es todo este movimiento en contra de la medicalización de la infancia o de la patologización de la infancia. Y, bueno, esto tuvo mucho impacto en los docentes. Tuvo mucho impacto en el Ministerio de Educación hace varios años, ¿no? Y esto, la verdad, que complicó un poco las cosas, porque, por ejemplo, parte de la evaluación que hace ese niño implica tener una visión del docente respecto a características determinadas del chico, que eso se obtiene a través de cuestionarios que le mandás al docente para que complete. Y es como, llamativamente, cuando esto empezó a tener mucho auge, este grupo, digamos, que habla de que hacer diagnóstico es rotular al paciente, qué sé yo, todas unas cosas extrañas. Muchos docentes no querían completar los cuestionarios porque sentían que estaban haciéndole un daño al chico, ¿no? Qué sé yo, una de las cosas erróneas que se dijo es que se diagnosticaba con un papel en un cuestionario para que llene la maestra. La verdad, es una parte que es un 10% de la evaluación el cuestionario, pero que te da una pauta de poder medir el resultado del tratamiento, porque tomándolo el cuestionario antes y después de iniciar el tratamiento, vos ves los cambios en conductas específicas que tiene el chico. Entonces, una herramienta se complicó, digamos, por eso. O sea, ese es un prejuicio, una cosa con la que nos hemos encontrado, que fue, francamente, de mucho impacto, ¿no? De todas maneras, Claudio, tal vez esto también fue evolucionando, porque fue de mucho impacto en un periodo que tomó los medios, pero los mismos padres, los mismos incluso adultos, la información ya es diferente, la gente accede diferente, y ya mismo son los que saben lo que les pasa, cuál es su sufrimiento, y vienen en búsqueda de tratamiento, ¿no? Esto también ha ido cambiando. Eso que decís es muy importante, porque eso tuvo mucho peso, te diría, en el año 2008, 2009, 2010, y después fue perdiendo peso, a pesar de que sigue, digamos, con esta prédica, pero cada vez te encontrás menos, que ha tenido menos eco en la gente. Sigue, a ver, digamos, solamente en los docentes siguió teniendo mucho eco, pero no así en los padres y no así en otros profesionales, ¿no? O sea, hoy por hoy te encontrás con que algunas residencias de psiquiatría infantil ya están muy actualizadas, ¿no? Y uno de los prejuicios que también encuentro es, y que todavía lo sigo viendo, es en los psiquiatras de adultos. Los psiquiatras de adultos, probablemente porque no tuvieron la experiencia, al no haber hecho rotaciones por psiquiatría infantil, digamos, porque es optativo hacerla, al no haberlo hecho, no han podido observar patologías que empiezan en la niñez y se arrastran hasta la vida adulta y continúan en la vida adulta. Entonces, ellos muchas veces diagnostican al paciente adulto con TDAH con otras categorías que manejan porque esta no la conocen. Uno no diagnostica lo que no conoce. O sea, si a vos te dicen que un paciente que tuvo un dolor de garganta y mucha fiebre y que le empezó a doler la rodilla y se le hinchó la rodilla, vos si no leíste fiebre reumática, no vas a pensar que está relacionada una cosa con la otra, no vas a pedir los datos que te confirmen el diagnóstico y no vas a hacer el tratamiento que tenés que hacer. Bueno, esto es lo mismo. Si el psiquiatra de adultos no lo tiene dentro del radar la posibilidad de esta patología porque no la aprendió sencillamente, no la va a diagnosticar. Y me he encontrado con pacientes adultos que tenían TDAH y que tuvieron muy buena respuesta al tratamiento y por ahí estuvieron un año, dos años, haciendo entrenamiento psicológico de DBT, o sea, de terapia dialéctica comportamental con un diagnóstico de borderline, o que estuvieron con antipsicóticos atípicos en altas dosis, digamos, como si fueran pacientes bipolares o border, digamos. Y algunos de ellos no tenían ese otro cuadro. O sea, no quiere decir que un paciente que tiene TDAH no pueda tener una personalidad borderline. De hecho, hay un porcentaje que evoluciona, digamos, hacia ese tipo de trastorno de personalidad. Pero, digamos, el paciente, como decía Biedermann, un perro puede tener pulgas y piojos. O sea, el paciente no es que el problema que vos encontrás es la piedra filosofal. No es que si tiene TDAH y tiene depresión, tratándole el TDAH vas a tratar la depresión, o tratándole la depresión vas a mejorar el TDAH. Digamos, uno puede tener diabetes e hipertensión. Y hay que tratar. Perdón, perdón. Está muy bien lo que aclarás, porque esto en la clínica de adultos, lo que hacemos adultos, nos damos cuenta bien también de este aspecto. Y qué importante, entonces, trabajar desde la prevención. Porque esa evolución a un cluster B, a un trastorno de personalidad, diagnosticado a tiempo y tratado a tiempo, quizás se puede mejorar esa evolución, ¿verdad? Hacia un trastorno de personalidad. Esto que estás diciendo nos conecta, Claudio. Es interesantísimo, yo no me canso de escuchar, pero hoy me parece que a Norma le pasa igual. Pero entonces nos conecta ya con la tercera pregunta. ¿En qué momento vos considerás que el TDAH se encuentra hoy en el presente? Fuimos al pasado, al presente, siempre desde tu perspectiva, obviamente. Y cómo te imaginas, que a lo mejor esto engancha con lo que estás diciendo recién, ¿no? En el TDAH en el futuro, tanto en la psiquiatría infantil o juvenil como en el adulto. Es decir, cómo ves esta evolución o cuál es tu sueño hacia el futuro. ¿Qué te gustaría haber logrado? Bueno, ¿qué me gustaría haber logrado en lo personal? La verdad, yo creo que no tengo pendientes. Entrené muchísima gente, mucha gente joven. Me encantó haberlo hecho. Hoy hay una cantidad enorme de profesionales en psiquiatría infantil que están súper actualizados. Y creo que algo, digamos, un grano de arena puse colaborando en esa cuestión. Me gustaría dedicarme un poco a la investigación. Para eso necesitaría tener un subsidio y eso probablemente no lo tenga. Así que, bueno, cada uno en su país hace como puede y lo que puede. Y yo me imagino que en un futuro vamos a ir encontrando, digamos, más terapias para esto. Primero vamos a ir encontrando en nuestro país y también en el mundo más conciencia acerca del TDAH en adultos, ¿no? Que es una dimensión que queda muy oculta a veces y muy empañada por rótulos como a mí no me da la cabeza, o yo soy vago, o cosas por el estilo, o inmaduro. Así que pienso que en el futuro imagino que va a haber mucho más conciencia acerca de esto. Y en el futuro creo que vamos a tener cada vez más tratamientos disponibles. En Argentina estamos teniendo una pequeña porción de los tratamientos disponibles que hay a nivel biológico. Digamos, hay diferentes medicamentos que van a aparecer con diferentes mecanismos de acción que probablemente en los próximos 4 o 5 años ya van a estar en el mercado. Y bueno, se está haciendo bastante trabajo de investigación sobre algunos, digamos, tratamientos no biológicos como entrenamiento con programas de computadora para funciones ejecutivas, neurofeedback, que por ahora no son concluyentes, por ahora algunos no se diferencian mucho del tratamiento placebo, digamos, pero a medida que se va viendo, digamos, las distintas áreas del cerebro que están involucradas y cómo van cambiando la activación de distintas zonas del cerebro, tal vez esto en un futuro pueda ser una herramienta que también nos ayude. Creo que es un campo que va a crecer muchísimo. Ha crecido mucho en nuestro país en niños, yo creo que va a seguir creciendo y me parece que va a crecer mucho en adultos también. Bueno, a mí me parece, si me escucho atentamente Claudio, es espectacular tenerte acá. Dijiste varias cosas, me las tengo que anotar, pero creo que esto, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, tiene que ser una mirada dimensional. Vos hablaste de las dimensiones y creo que esto es lo integrativo que hablaste al principio. Me parece súper importante esto de pensar en el adulto porque esto es nuestro capítulo. El capítulo de TDA en la AP tiene como objetivo el difundir acerca del TDA en el adulto, porque yo de alguna manera, digamos, hace muchos años que vengo haciendo esto, y la verdad tuve esa misma sensación de soledad que tuviste vos cuando empecé, porque era como muy difícil abrir esto, más en adultos. Hace 25 años hablar de adultos era casi una mala palabra, pero si tuviéramos todas esas distinciones, así como vos decís, no podemos encontrar algo que no buscamos si no buscamos algo que desconocemos. Entonces, conocer es ese primer capítulo, o sea, tomar a estos psiquiatras jóvenes, que eso coincido con vos, cada vez hay más apertura. Él es más apertura a tener inquietud. Yo creo que es un tema bastante complejo porque nos introduce en eso que vos dijiste, en esa intersección con la neurología, volvemos al cerebro, el psiquiatra está medio alejado un poco de toda la medicina, se tiene que volver a juntar, volver a hablar de neurotransmisores y volver a hablar de cosas mucho más biológicas. Y creo que por ahí esa integración estaría buena. Y por tanto yo quería hacer ese énfasis desde tu experiencia, porque al tener esa posibilidad, la gente de conocer esas conductas de un niño, también tiene respuestas diferentes. Porque cuando un niño tiene un problema en la conducta y se interpreta que lo hace porque es un maleducado, ya sea en el colegio o en los grupos, fíjate qué importante es esto. Yo quisiera que compartas desde tu mirada esto del entorno, porque al ser un desorden en el neurodesarrollo, el entorno juega un papel muy grande. Es decir, el entorno permite o limita, mejora o empeora. Entonces, ¿cuál es tu mirada a partir de haber podido difundir más esto, Claudio? Bueno, les voy a contestar con una anécdota. Bueno, cuando publiqué el trabajo en la revista argentina de pediatría, este trabajo se publicó en, no me acuerdo, mayo, creo, bueno, primera parte del año 93. A los 10, 15 días de haber salido a la revista, estaba yo en el hospital y me dicen, doctor, tiene un llamado de Tierra del Fuego. Atiendo y es una médica pediatra de Tierra del Fuego que me dice que leyó el artículo y que cree que su hijo tiene ese problema. Entonces, me dice, ¿qué puedo hacer? Me dice, yo no puedo viajar a Buenos Aires en este momento. Le dije, mire, como usted es pediatra, si se anima, tengamos una conversación larga y haga una entrevista telefónica. Entonces, hicimos una, bueno, yo hice toda una evaluación por teléfono y ella me leyó también informes del chico, de cómo era su comportamiento en la primaria. Y le digo, mira, tu hijo muy probablemente tenga este problema, tenga TDAH. Y le indiqué, le dije, como vos sos pediatra, si vos te animás, podés darle la medicación y yo te voy supervisando. Bueno, el chico mejoró mucho. Pero llamativamente seguía en muy malos términos con la maestra, que la maestra lo odiaba. Pero había mejorado mucho en la casa, había mejorado mucho su rendimiento académico. Los compañeros lo aceptaban más. Al poco tiempo yo recibo una invitación, se ve que motorizada por esta pediatra de la Sociedad de Pediatría de Tierra del Fuego, y para dar charlas, ¿no? Entonces, una de las charlas que me habían pedido era, digamos, muchas charlas para profesionales y una era para padres y docentes. Y cuando yo termino de hablar, se me acerca una señora llorando y me dice, yo soy la maestra de Josecito, no se llamaba Josecito, no importa, yo soy la maestra de Josecito. Sí, digo, dígame en qué la puedo ayudar. Me dice, mira, acabo de darme cuenta que yo lo traté muy mal. Yo pensé que este chico me lo hacía a mí a propósito, las cosas que hacía. Y ahora me doy cuenta que él no podía de otra manera, que es como él es. Bueno, a partir de ahí cambió totalmente la relación de la maestra con el chico. Entonces, esto a mí me enseñó, digamos, el impacto, el impacto tremendo que tiene la psicoeducación. Y cómo es el primer paso y el paso más importante en cualquier tratamiento. O un mensaje, tu mensajito, tu síntesis para decir, bueno, esto es lo que quiero que recuerden, ¿no? Aquel que haya podido escuchar toda la entrevista fantástico. ¿Qué sería esa palabra que vos nos podés dar como para recordar tu mirada del CDA? Bueno, en principio que no hay que fanatizarse. Que es bueno aprender varios modelos. Es bueno tener, digamos, es muy bueno tener una idea de qué es lo que pasa a nivel biológico. Es muy bueno saber medicar. Es muy bueno poder acompañar al paciente. Y para eso uno tiene que saber explicarle y empatizar con el paciente. Y es muy útil manejar más de un modelo. Los pacientes que tienen esto son pacientes que sufren mucho. Y no, digamos, si uno lo toma solamente el aspecto neuropsicológico y le enseña a llevar una agenda. La verdad que el paciente se aburre, se aburre y se va. Y tiene razón, digamos, porque hay que incluir toda la dimensión emocional que esto trae aparejado. Nada más que yo en persona agradecerte, Claudio, por todo tu... Porque si no hubiera sido tu propósito este, por ahí, yo tampoco hubiera tenido ni idea. Porque cuando yo encontré esto, eran niños accidentalmente en Estados Unidos. Y cuando llegué acá, la única persona que hablaba de esta cosa muy loca era vos. Y realmente creo que entonces había que sostener esos lugares. Así que yo te agradezco en nombre más que nada de todas las familias, ¿no? Los profesionales que se formaron contigo agradecidos, pero en nombre de todas las familias te doy gracias. Bueno, importantísimo el testimonio de Claudio y de ambos también, Norma, del tuyo. Y este final me parece que redondea un poco todo este recorrido, ¿no? Tan interesante. Sí. Y continuará. Y continuará. Muchas gracias por haber... Gracias a vos, Claudio. El ciclo este, la verdad que me encanta. Gracias, gracias. Continuar, Álvaro, gracias. Falta continuar. Gracias por elaborar, Claudio. Un beso. Gracias a vos, Norma. Gracias. Gracias. Gracias.